Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Jardín de Tortugas. Hace poco más de un año, cuando abrí este canal de YouTube, hice como primer video un tour por los terrarios del Jardín de Tortugas. Y hace unos días hice un cambio importante en uno de los terrarios, que pueden ver en el video anterior. Y es por eso que decidí hacer un tour actualizado de febrero de 2022, justo un año después. En este primer terrario, que es uno de los dos pequeños, viven algunas mojinas jóvenes, las cuales tienen hábitos más terrestres que acuáticos. Y es por eso que la mayoría es tierra y tienen un pequeño estanque para que naden y se refresquen. Pero tienen muchos escondites, ya que a ellas les encanta esconderse, porque se sienten protegidas. En este hay bastante hojarasca, debido a que está bajo algunos árboles. Tiene estas casitas hechas con macetas viejas, este block para que usen de escondite y algunos ladrillos para que puedan subirse al estanque. Y además puedan comer sobre ellos. ¡Suscríbete al canal! Este es el segundo terrario, es del mismo tamaño que el anterior, y aquí también viven algunas mojinas jóvenes. En este también hay bloques y varios escondites que hice con botes de detergentes reciclados. Este tiene más escondites porque a diferencia del otro casi no hay árboles y por lo tanto no hay mucha hojarasca. Este tiene un estanque un poco más grande y tiene piedras para que puedan salir e ingresar sin problema. Tanto en este como en el otro hay varias plantas. De este lado pueden ver los escondites y un ladrillo donde les encanta esconderse. ¡Gracias! 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 Ahora sí, sigue el terrario grande. Este se divide en 3 partes. La primera es esta. Como algunos podrán recordar, en esta parte se encontraba antes el estanque. Sin embargo, por un problema que hubo, que pueden ver en el video anterior, fue necesario cambiarlo de lugar. Pero ahora en esta parte puse varias macetas. Ella es abril. También tiene varios escondites, como esta casa que está hecha con un guacal. Y tiene algunas tablas en el piso para evitar que se siga encharcando el agua. En esta parte debajo de las plantas hay un bloc para que se escondan y tienen más escondites dentro. Ahora esta es la segunda parte, la cual es la parte de en medio de este terrario. Aquí es donde pasan la mayor parte del tiempo, debido a que como está bajo muchas plantas y hay muchas rocas, las hace sentir protegidas. Es aquí donde duermen y se la pasan durante la noche y gran parte del día. Ahora de este lado, esta es la zona de visión. Aquí come y aquí se queda en su cueva casi todo el tiempo. De hecho, aquí está él. Y esta parte tiene varios bloques para que se puedan esconder. Estos en sus cursos por el dia. Я también le hecha con el plato. Ciudad. Estos en sus cursos. ahora sí la parte final de este terrario es donde antes habían macetas pero ahora está el estanque aquí es donde comen y se bañan además tienen varias plantas y casi no hay escondites porque sólo vienen a bañarse ya los escondites están del otro lado y 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 ahora por último les mostraré los estanques de las tortugas acuáticas que más que estanques en realidad son tinas esta es la de cut la tortuga pavo real la cual ha crecido muy rápidamente y cada vez está más grande por lo que pronto deberá cambiar de lugar aquí está ella como pueden ver y 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 este es el estanque de raya está a un lado ella es la tortuga mapa quien en realidad no ha crecido tanto pero come bastante bien ahora están llenos de algas debido a que están en el exterior y les da bastante luz del sol y 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 eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse nos vemos en un próximo video adiós ah ah y y y y Gracias por ver el video.